Hola, ¿cómo les va? Nuevamente Auto Executives, como siempre, con este programa estrictamente periodístico acerca de todo el sector automotor. Y el mercado sigue generando novedades, en este caso en el segmento de los camiones. Volkswagen Argentina ha decidido presentar al nuevo Volkswagen Meteor, el camión extra pesado de la marca alemana que se incorpora al mercado local. Su presentación se realizó en el Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires. Allí estuvimos, dialogamos con Leonardo Solovaga, que es el Vicepresidente Mundial de Ventas de Volkswagen Camiones y Buses. Y él nos cuenta lo siguiente acerca del arribo del camión más grande de Volkswagen a la Argentina. La verdad que estamos muy contentos de que finalmente podemos concretar este lanzamiento. Como dijiste bien, lo venimos presentando ya hace un tiempo. Las dificultades de producción, la demanda en Brasil no nos permitió poder traerlo antes, pero ahora sí, lo estamos presentando aquí. Y esto, como decimos, bueno, Volkswagen Camiones y Buses es una empresa que ahora tiene una línea de productos full line que va desde un 3,5 toneladas hasta un vehículo como este que puede arrastrar hasta 120. Y lo estamos traciendo a Argentina. Argentina es el primer mercado fuera de Brasil donde estamos presentando el Meteor. Sí, eso muestra la importancia que tiene este país para nosotros. Argentina, como siempre decimos, es un país estratégico. El segundo mayor mercado fuera de Brasil para nuestra marca. Y bueno, hace poco estábamos presentando el Delivery, ahora estamos con el Meteor. Las novedades van a seguir el año próximo. Seguimos apostando muy fuerte. Y esto es parte de nuestra estrategia de internacionalización, ¿sí? Que queremos crecer fuera de Brasil. El puntapié inicial lo estamos dando aquí en la Argentina con este lanzamiento que es muy importante para nosotros. En Brasil el crecimiento fue tremendo y todavía sigue siendo el segmento que está empujando la economía brasilera, ¿no? O sea, y por eso digo que las dificultades que tuvimos de abastecer el mercado brasileño fue lo que nos tuvo que hacer hasta hacer el lanzamiento aquí. Y ese mismo crecimiento en el segmento de la pesada lo vemos en varios países. Argentina, como decimos, hoy se ocupa más del 20% de toda la industria. Lo vemos lo mismo en Chile, en Colombia, en Perú, en México. El segmento siempre fue muy importante y sigue creciendo. Entonces era un segmento en el cual no podíamos estar afuera. Y era el producto que nos faltaba y que ahora sí la marca tiene como para competir también. Continuamos en Autoexecute y seguimos con el lanzamiento del Volkswagen Meteor al mercado local. Ahora Federico Janguren, gerente general de Volkswagen Camiones y Buses, nos cuenta las características más importantes del extra pesado de la marca alemana. Hoy nos hemos ya convertido en una marca full liner. O sea que tenemos un producto de las 3 y media toneladas hasta los extra pesados de 500 caballos para ofrecer al público y al transportista en Argentina. Es un camión con un motor de 12 litros, un motor MN reconocido mundialmente por la confiabilidad, la eficiencia, el bajo consumo. Que monta una caja de cambios automatizada de 12 marchas y con una cabina diseñada de cero por el grupo Volkswagen, con el look and feel de nuestra marca y con un volumen, un espacio interior y un desarrollo ergonométrico que va a poder asegurar algo que es la operación confortable y por ende la mayor productividad en el transporte de cargas. Hoy comenzamos a partir de, como te decía, con el 28 460. Es un camión 6x2 de suspensión metálica, entre ejes de 3.400. Y próximamente, seguramente a lo largo del tiempo, iremos trayendo otros componentes de la gama. Sin duda, este tipo de productos, igual que todos, requiere estar capacitado, requiere tener toda una red preparada para dar atención. Y así hemos trabajado a lo largo de todo este año. Bueno, el mercado de camiones mantuvo un nivel de actividad cuando lo comparás con el 2021. De hecho, subió un poquito, por lo cual fue un año bueno respecto de la actividad propia de la demanda. Y para nosotros, si bien ha sido un año duro, también es un año que cierra positivamente. Seguimos en Autoexecutis durante la presentación del Volkswagen Meteor realizado en el Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires. También tuvimos la oportunidad de dialogar con Diego Hernández, que es el gerente de postventa de Volkswagen Camiones y Buses. Él nos cuenta cómo se preparó la red desde el punto de vista de los servicios y los repuestos para recibir al coloso de los camiones de la marca alemana. Nosotros con el tema técnico venimos trabajando ya hace dos años con nuestra red de concesionarios. A ver, el Meteor es un camión totalmente nuevo para todos nosotros. Entramos en un nuevo segmento con clientes que tienen unas necesidades muy específicas a satisfacer. Y para eso necesitamos preparar los equipos. Lo hemos hecho durante todo este tiempo. Y ya estamos preparados para empezar a recibirlos en nuestros talleres. Básicamente, lo que hemos hecho es traer todas las capacitaciones que tenemos desde nuestra casa matriz en Brasil. Y las hemos incorporado durante todo este año que está terminando. Y básicamente lo que hacemos es, como son todo grupo motor y caja nuevos, cabina y electrónica también nueva. Lo que hemos hecho es distintos cursos a lo largo del año para toda nuestra red de concesionarios. Donde pudieron estar experimentando en vivo y en directo, en nuestros talleres y demás, cómo sería la atención de este camión en los talleres próximamente. Bueno, no puedo dejar de preguntarte cómo viene el Volks Assistant. Y la realidad es que ha tenido muy buen rendimiento y buena receptividad de nuestros clientes. Y claramente viene a cubrir esta necesidad para el Meteor. Para el Meteor el Volks Assistant tenía que estar maduro ya el concepto. Y hemos logrado que eso suceda. Siempre hay que mejorar. Pero claramente venimos muy bien con buenos indicadores.